Ojo, Yanni, que se viene Torque, mirá, se fue Reyes, cabezazo, gol, Guzmán, gol, gol, gol de Torque, gol del City, gol del Autar Guzmán, gol del Argentino, pelotazo largo, la corrió por izquierda, un futbolista de Torque, Guerrero, escapó notable ante la salida presionada de Guillermo Reyes, que claro, descuidó su portería, centro de Guerrero, fueron los de Torque, fueron los de Maldonado, pero con arco vacío solamente, Guzmán, necesitó poner la cabeza, para marcar el primero, y Torque, le ganó un acero deportivo en 31 y medio. Y el cabezazo salvador del Argentino, tras una muy buena jugada, y en velocidad, del equipo que dirige técnicamente Román Cuello, salió lejos, y la duda lo mató a Reyes, si bajarlo o no, al delantero del conjunto del City Torque, después el envío al área por arriba, entre tres jugadores del conjunto deportivo, Maldonado, puso la cabecita, el número 23, por ahora gana la visita, en el este del país, Montevideo City Torque 1, Deportivo Maldonado 0, golazo de Cololó. Hay tiro libre para Maldonado, Luis Aguiar al segundo palo, gana con golpe de cabeza Renzo Arihuela, complementa Arismendi, igual en zona de tres cuartos le vuelve a quedar la pelota, hay conjunto Fernandino, soltando atrás para Aguiar, en círculo central levanta la cabeza el 7, colocando por bajo para Darias, Darias rebota la pelota, no fue bueno el control, pero después se las ingenió para escapar, viene Darias, soltando para Cotuño, Cotuño coloca ahora para Alex Silva, desborda Darias, piden penal, 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 piden penal y penal, penal, penal para Maldonado, centro de Darias, le rebota en el brazo a Diego Arismendi, y cuando más complicada estaba Maldonado, tiene ahora la chance inmejorable de empatar el partido. Primero la asistencia por intermedio de Cotuño, después la pelota para Silva, y este sí busca a Eduardo Darias, que trata de primera echar el centro al medio, fue a barrera abajo, pero dejó el brazo arriba Arismendi, penal grande como el domingo, Burguenio Miguel tiene la posibilidad del Deport de igualar las acciones. En Rubito, el complejo de Rubén Apremián, tenés vida deportiva y social al aire libre, Rubito te espera en Maldonado, ruta 39 y perimetral, corre Zara, va a ser el 095-081-877. Imagino que el bar va a tener alguna cosita, pero la verdad es indiscutible el penal, es indiscutible, es una mano extendida, muy clara del mamá Diego Arismendi, hay penal para Maldonado y le va a pegar Luis Aguiar. Qué buena jugada, armó ese muchacho, vos también podés armar la tuya en Supermarche, el lado fácil del deporte. Le va a pegar Luis Bernardo Aguiar, Grusiaga lo mira atentamente, tengo 67 minutos y medio de partido en el domingo, Burguenio Miguel, gana Torque 1-0, Deportivo Maldonado con 10, pero con la chance de empatar. Le va a pegar Aguiar a esta pelota, Ferreira, aguarden, Ferreira habla con los que esperan, no invadan, Gastón no te adelantes, Luis pegale la pelota, es lo que habla Ferreira, que le digo, está conversando, hoy conversa como loco. Le va a pegar Aguiar, está Charlatán Ferreira, dale Cristian, le va a pegar Aguiar, atento está Grusiaga, atentos todos, fuera del área, tiene la chance Maldonado, llega Luis Aguiar, gol, 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 de Maldonado, gol, del Fernandino, gol, de Luis Bernardo Aguiar, tiro penal, pierna derecha, a ese palo, se estiró Grusiaga que estuvo cerca, pero no llegó, Esquinado potente, gol de Maldonado, gol de Aguiar. Con mucha calidad y con mucho talento, cuando uno pensaba que lo iba a fusilar, Luis Aguiar a Grusiaga eligió el palo derecho, ángulo inferior, ahí la puso el número 7 como en el arranque, pero con goles, ahora están 1 a 1, Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque. Golazo de Cololo. No, punto Búrgui. La pelea, Borges, míralo a Cantera, le pegó al arco. No, 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 Canterinha. Gol. No, 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 está loco. No. Boceta maluco. Canterinha, qué golazo, Maldonado lo da vuelta, la peleó Borges, la agarró Cantera, avanzó un poquito y dijo, ¿por qué no? Y le pegó de zurda y la clavó en el ángulo y Maldonado lo da vuelta con 10 hombres, Canterinha. Dos para Maldonado, uno para Torque. Deportivo Maldonado se vuelve a subir a la cima de este torneo. Apareció la categoría, la experiencia, el talento y la calidad desde los cerrillos al mundo de Maximiliano Cantera porque no solo quedó con la pelota, ahí vio el espacio por el eje central de la cancha y sacó un zurdazo formidable, arriba, inatajable sobre el ángulo superior izquierdo de Guruseaga con un hombre de menos. Lo da vuelta el líder actual que tiene el torneo de apertura, Deportivo Maldonado, dos, Montevideo City Torque, uno, golazo. A ver quién le pega a esta pelota, Guerrero se tuvo que ir prácticamente hasta el fondo de la cancha para buscar un balón, soltando la pelota ahora para Cejas que va a ejecutar este tiro de esquina. 94 minutos de 96, busca Torque el empate sobre el epílogo. Va a llegar Bautista Cejas, le pega al argentino, centro corazón del área, cabezazo desviado. Chocaron todos y la pelota se termina perdiendo por línea final, el saque de arco. Bueno, acá se marcaron los propios compañeros en el conjunto de Torque, iba Guerrero, iba Orihuela, nadie pudo impactar de forma directa el balón ahora hace tiempo, Reyes, pero la pelota se fue bastante desviada sobre el vertical izquierdo. Tiene todo Deportivo Maldonado para abrochar el partido, para quedarse con los tres puntos y dormir primero en este torneo de apertura. Tiene todos los golpes, le pusieron la pelota acá y la fue corriendo despacito para el otro lado. Y sacá del otro lado. Y sacá del otro lado, es bichazo de Guillermo Reyes. Macromercado es negocio, más de 30 años comprando más y pagando menos. Macromercado, algún día te vas a avivar. Bueno, va a llegar el pelotazo largo de Guillermo Reyes, la van a pelear Borges y Cantera en sector ofensivo, van contra las dos defensas de Torque, peinó Cantera, la peleó Borges, va contra Chocobar, atento estaba este último. Va a sacar y tocar atrás ahora con el futbolista Gurusiaga, el arquero de Torque que revienta, va corriendo la Guerrero, peina, pero se la queda Silva para Deportivo Andalado. Para que tu Chevrolet siga como de fábrica, pasa por Yahuarón, distribuidor oficial de repuestos originales, Chevrolet, el stock más grande del país. Yahuarón 16-67 entre Galicia y La Paz. El original siempre es mejor que la copia, 2-908-11-36. Le metieron un pelotazo largo ahora en Soborges, atento estaba Gurusiaga para cortar últimos 30 segundos de fútbol. Se termina el partido, Boca Torque, el empate sobre el epílogo. Orihuela pase voladito, Neira, qué mal que controló. Se fue el partido para Torque Deportivo Maldonado, lo va a ganar y será líder. Firestone y Oca vuelven con una promoción imperdible en abril. Comprando con Oca tenés 20% de descuento y 12 cuotas sin recargo en todos los modelos de neumáticos de Firestone para tu autocamioneta. Va a ganar Maldonado, señoras y señores, 96 de 96. Va a sacar Reyes y va a pitar Cristian Ferreira. Va a sacar Reyes y va a pitar el juez. Va a sacar Reyes y Maldonado se va a subir a la punta del torneo. Va a sacar Reyes, pita Ferreira. Deportivo Maldonado, señores. Deportivo Maldonado da vuelta a un partido increíble. Le gana 2 a 1 a Torque y con la adversidad, con el hombre expulsado, lo termina ganando igual. Y se sube a la punta, Maldonado 2, a Guiar y Cantera. Torque 1, Lautaro Guzmán lo dio vuelta al Fernandino, que es líder de la apertura. Titula Ciancio Bruni. Comenta Andrés Ciancio Bruni. Se adelantó la semana de turismo y duerme puntero, previo a esa semana tan particular donde al uruguayo le gusta viajar e ir a distintos lugares del país. El conjunto deportivo Maldonado en el este del país. Gracias.